soy Wilton Vargas de Tecnético.com y en mis manos el nuevo Note 9 acabadito de anunciar por parte de Samsung y que va a estar disponible en la red de AT&T la preorden comienza el jueves 9 de agosto y va a estar disponible el 24 y qué es lo que tiene de interesante este nuevo teléfono vamos a empezar con la batería la duración de la batería Samsung promete que en efecto este es un teléfono que te va a durar todo el día y a juzgar por la batería que tiene que es de 4000 miliamperes por hora pues todo luce a que va a ser así también otra de las características de este teléfono es su memoria interna con este teléfono bien difícil casi imposible que te quedes sin memoria para almacenar fotos vídeos documentos etcétera porque tienes dos tamaños para escoger 128 gigabytes y 512 gigabytes y si deseas puedes ponerle una tarjeta micro sd para entonces llevar esa capacidad de almacenamiento de memoria a un terabyte en un teléfono eso de verdad que es increíble entonces hay una característica súper importante que es lo que distingue al Note a la serie de teléfono y específicamente en el caso del 29 estamos hablando del S Pen el cual ha sido mejorado en este caso pues trae un S Pen que integra bluetooth y esto lo que significa es que para los Rubén Sánchez de la vida que les encanta darle al botoncito aquí pues van a encontrar que este les va a servir para un montón de cosas que incluyen el control remoto el tu poder pues por ejemplo si estás dando una presentación poder darle a un botón para que avance a la próxima diapositiva y al otro botón de el S Pen para que retroceda y un montón de otras cosas más que tú inclusive puedes personalizar utilizando pues el teléfono para que estos estos botones hagan lo que tú quieras también integra dex dex es una característica que para para los teléfonos desde el S8 en adelante Samsung había presentado y que permite que una vez tú conectes el teléfono por medio de hdme a un televisor o a un monitor pues pues se convierta como con una computadora y puedes conectarle vía bluetooth un mouse y un teclado y utilizar el teléfono como si no es una computadora pues ahora con el note 9 no es necesario tener ese dispositivo ese accesorio aparte de text porque Samsung ha integrado text en el mismo teléfono sólo lo que necesitas es el adaptador que convierte de usb-c que es el conector del teléfono a hdmi y resuelto el problema vas a poder tener la conectividad y va a convertirse el teléfono en una experiencia como si fuese una computadora que puedes utilizar donde tú quieras las bocinas en los altavoces del teléfono han sido mejorados por la firma AKG que es propiedad de Samsung y esto hace que el teléfono suene mucho más duro y terminamos con una exclusiva de Samsung que es Fortnite el juego Fortnite va a estar disponible para teléfono Samsung específicamente el no 9 y versiones anteriores de teléfono Samsung también en la serie S para que puedas disfrutar del juego más pegado de el 2018 que es Fortnite y es algo que Samsung está ofreciendo exclusivamente en los teléfonos Galaxy y específicamente en el nuevo Note 9 que tiene un precio comenzando en 999 dólares y está disponible en AT&T para preorden a partir de el jueves 9 de agosto y que pues entonces estará ya llegando a las manos de todos los que lo así lo hayan preordenado este próximo 24 de agosto así que ya sabes todas las características del Note 9 que es un teléfono que es un chispito más pesado que el Note anterior pero realmente es una tontería la cámara que es una cámara que trae lo mejor de Samsung que ha estado ofreciendo últimamente específicamente la cámara doble del S9 Plus pues entonces la está trayendo en el Galaxy Note son dos cámaras de 12 megapíxeles y el lector de huellas digitales que está debajo de las cámaras para que entonces así sea mucho más fácil el poder accederlo y que no interfiera con las cámaras como tal es bastante delgado y como mencioné pues el peso realmente no es un problema aunque sí es un poquito más pesado que su predecesor tiene las últimas tecnologías ya para concluir tiene las últimas tecnologías inalámbricas para que puedas conectarte a las redes inalámbricas wifi bluetooth y por supuesto la red de AT&T para que entonces puedas así pues bajar rápido conectarte rápido a todo lo que a ti te gusta este es el Note 9 de Samsung el Galaxy Note 9 que ha sido presentado durante el jueves 9 de agosto en Nueva York y que nosotros aquí en nuestros estudios de Tecnético.com pues ya lo tenemos y que te hemos presentado un resumen de las cosas más importantes si tú quieres más información por supuesto buscatecnético.com y también puedes ir a ATT.com